Taborcito Cuando me ve venir hacia la plaza Cuando me ve pasar rumbo a su casa Cuando me ve pasar rumbo a su casa Se pone bien contenta y muy entusiasmada Empieza a gritar y gritar y no le importa nada Ella platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar Ella platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar A mi un color me va, yo como me viene Pues porque yo se bien lo que va a empezar Allá viene Bocho, allá va Bocho Allá viene Bocho, allá va Bocho Allá viene Bocho, allá va Bocho Gritando mi novia Bocho ya se fue Ella platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar Ella platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar A mi un color me va, yo como me viene Porque yo ya me imagino lo que han de pensar Allá viene Bocho, allá va Bocho Allá viene Bocho, allá va Bocho Allá viene Bocho, allá va Bocho Yo ya me imagino lo que han de pensar